Al menos nueve casas afectadas por violento incendio en zona cercana a Colegio y Bencinera en Santiago. Un violento incendio se registró la mañana de este jueves en el centro de Santiago, emergencia que afectó al menos nueve viviendas ubicadas en el sector de General Gana y Nathaniel Kos. El fuego habría comenzado cerca de las 7.40 horas de este jueves y rápidamente comenzó a propagarse. Producto del avance de las llamas, se decretó la quinta alarma por parte de bomberos de Santiago, que trabajó con apoyo de voluntarios de Quinta Normal, Ñuñoa y Conchali. Diego Velázquez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, dijo que había nueve casas afectadas producto del incendio, dejando unos 45 damnificados. Pasadas las nueve horas sostuvo que lo importante es que el fuego está controlado, pero aún no está extinto, todavía hay puntos calientes y brasas. No tenemos registros de nadie que esté desaparecido, tenemos un civil lesionado, pero ningún bombero y esperamos no tenerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!